La playa de la ballena Se ríe de Luis perdiendo el tiempo con su peinado Pero que presumido eres marica Le digo mientras cierro la puerta de mi coche Si ahora te vas a mojar entero Tras varias risas y comentarios absurdos Mientras nos preparamos Todos cogimos nuestras respectivas tablas y bandoleras Donde llevamos nuestros objetos más indispensables La arena está fría Pero nada comparable con la temperatura del agua Aún no hay nadie corriendo o paseando Así que no nos preocupamos Por si alguien se lleva nuestras pertenencias El mar está bravo y eso me gusta Así me quitaré el sueño del todo E intentaré hacer los movimientos más complicados Que aún no controlo del todo Miro la hora en el reloj digital y mis pulsaciones Todo está perfecto Chavales, ¿queréis probar esta nueva bebida energética que me han vendido? Nos pregunta Luis enseñándonos una botella con un líquido azul brillante ¿Esto qué es? Como las típicas bebidas con taurina y azucaradas Hasta decir basta, ¿no? Le critico Para nada Ya sabes cómo cuido mi cuerpo Lo compré en un herbolario de mi ciudad Y me aseguró que esta bebida Me llevará a límites inimaginables Tras varios chascarrillos sobre el lugar al que había ido Decidimos bebernos entre los tres la botella de un litro El sabor no es muy bueno Pero no sé si por el efecto placebo O porque la bebida funciona Me empiezo a notarme con más energía A decir por el aspecto de mis dos amigos Ellos también se ven más animados Sin calentar corremos a meternos en el agua Y a buscar olas para surfear Tenemos buena suerte y cogemos buen oleaje Como nunca antes lo habíamos visto Parece que estemos en alguna playa tropical Con sus fantásticas mareas No todo va a ser alegría Al rato vemos a lo lejos Como un hombre ahogándose Y aviso a Pedro que está más cerca Tío, mira a ese hombre que se ahoga Sí, sí, lo he visto, vamos Esperadme, grita Luis Os ayudo Acabamos yendo los tres Por si la situación es muy grave Llevamos como diez minutos en el agua Y no habíamos visto a ningún bañista Y menos una persona canosa y mayor Como la que nos estamos acercando Sobre nuestras tablas Lo raro de todo esto Es que el hombre no hace Ademán de solicitar ayuda Más bien hace señales Para que nos acerquemos Juraría que está sonriendo ¿Qué querrá? Perdone Dice Pedro Mientras nada Casi a su lado Hemos visto que nos hacía señas ¿Se encuentra bien? Por supuesto ¿No me reconocéis? Nos pregunta el señor Con una sonrisa Un tanto misteriosa En su rostro No ¿Y vosotros? Pregunto a mis colegas Pero ellos también niegan Con la cabeza En otra época Me llamaban El Tritón Nicolás Y nací en esta ciudad Hace más de cien años ¿Perdone? Pregunta Con una risita Luis Le contemplamos incrédulos Pero Nicolás Para convencernos Saca de debajo del agua Una extraña cola de pez Cosa que hace que nos asustemos Y nos echemos para atrás Tranquilidad Nos dice con una sonrisa No voy a hacer daño A mis paisanos ¿Cómo sabe que somos roteños Y no turistas? Pregunta asustado Pedro Que es el que está más cerca Del Tritón Un roteño eso lo sabe ¿O no? Y continúa hablando Además Como sois los primeros bañistas En el aniversario De mi último regreso Quiero llevaros a la ciudad Mágica que descubrí Debajo del mar ¿Cómo? Preguntamos casi al unísono Los tres Sí Si permanecéis junto a mí Podréis respirar Debajo del agua Y como sois surferos Podréis nadar sin dificultad Hasta llegar a la Atlántida Seréis los primeros humanos En llegar a la ciudad perdida Nos miramos un tanto incrédulos Pero Nicolás parece muy convencido Tanto es así Que nos tiende su vieja mano Con unas uñas un tanto largas Para ser humanas Acabamos aceptando Y tomando las manos de Nicolás Pedro le agarra la aleta de la cola Nos sumergimos Y misteriosamente Podemos respirar Debajo del mar Es fantástico Vamos descendiendo A las profundidades Del océano Atlántico Viendo corales Peces extraños Y criaturas Parecidas a Nicolás A lo lejos Divisamos una metrópolis enorme Donde nos esperan Me asegura usted Que No se los ha encontrado así ¿No? Dijo el policía local Tomando nota Así es señor agente Aseguró la muchacha Mientras Retira a su pastor alemán De los tres chicos En la orilla de la playa Yacen los tres surferos Delirando cerca De una botella de plástico Donde aún Queda algo Del extraño líquido azul Los jóvenes Convulsionan Y dicen algo Como De un tritón Llamado Nicolás Y la ciudad De Atlantis La ambulancia Ya está cerca Pero está claro Intoxicación Por sustancia Psicotrópica Dice el policía Mientras toma la botella Y huele el contenido Bienvenido